¿Qué es una emoción? ¿Qué es eso que sentimos y que no comprendemos en ocasiones? ¿En otras nos asusta y en otras nos hace la persona más feliz del mundo? ¿Qué es eso que a algunos les fascina y a otros les parece una locura? Vive tus emociones. Las emociones forman parte de nuestra vida y son, entre otras cosas, mensajeras para nosotros. Si no vivimos las emociones es como si dejáramos de escuchar una parte vital de nosotros mismos. ¿Te has planteado qué pasaría si no hiciéramos caso al sentir ganas de ir al baño? ¿Si no detectásemos esa necesidad fisiológica? En este caso, como lo identificamos con facilidad, nuestra inteligencia, que usamos para tomar decisiones, nos dice que debemos ir al baño. Es un ejemplo de un ciclo vital completado. La inteligencia se pone al servicio de nuestro ser. ¿Sucede lo mismo con las emociones? ¿Crees que la cabeza se pone al servicio de nuestro ser cuando hay emociones en juego? ¿Qué piensas que ocurriría si no escucháramos a nuestras emociones? A nivel emocional, hemos evolucionado mucho, pero te propongo el sencillo ejercicio de anotar todas las emociones que verbalices durante un día o que oigas en los demás, y luego te detengas a observar la variedad, la cantidad, etc. Lo que quiero destacar con esto es que no es muy común hablar en términos emocionales. Además, el vocabulario que tenemos para hacerlo aún es limitado, por lo que una educación emocional temprana es muy útil de cara a la vida adulta. Para gestionar las emociones es importante aprender a reconocerlas, nombrarlas, aceptarlas, acogerlas y dejarlas ir. Por ejemplo, la tristeza actúa como renovador, como depurador. Si la gestionamos correctamente cada vez que la sentimos, llorando, estando más callados, más serios o tristes, si no nos asustamos ni sentimos vergüenza de tener menos energía o de estar menos elocuentes, esto hará que puedas depurar tu casa interior, tu acumulación de pequeñas sensaciones y otras vivencias emocionales y renovar tu cuerpo. Pero si nos instalamos en la tristeza por nuestra forma de pensar, si confundimos la apatía, los pensamientos negativos y nuestra percepción de la realidad con la tristeza y la llegamos a sentir, formará parte de una manera de estar y de ver el mundo. Será una actitud y podría derivar en una patología o enfermedad. El desarrollo emocional de una persona depende principalmente de factores educativos y culturales. Hay familias en las que la conexión con la rabia es algo normal. Pueden expresar su ira, su enfado, sus límites con naturalidad. En otras, las expresiones más comunes pueden ser la tristeza, la melancolía, la nostalgia y otras es posible que convivan con el miedo. Pero no solo depende de las familias, sino también de las culturas. ¿Qué me pasa? A veces sucede que el cuerpo nota sensaciones o formas de expresión internas que nos están hablando para que lo escuchemos. Si tienes sueño pero día tras día durante semanas no duermes, ¿qué crees que te ocurrirá? Esto lo tenemos muy claro, porque la consecuencia de las necesidades fisiológicas no atendidas es muy gráfica, sabemos mucho de ellas. En ocasiones, sentir cosas a las que no sabemos poner nombre, cosas que nos cierran la garganta o nos ponen al borde de las lágrimas, nos asusta. Socialmente no es habitual ver a alguien llorar. En el momento en que alguien llora cerca de nosotros pensamos que ha ocurrido algo muy grave, y a veces nos alarmamos más nosotros que la propia persona, que a lo mejor lo único que necesita es llorar un rato. Yo suelo decir que solo necesita limpiar su casa interior. Esto es como las ganas de ir al baño, se puede posponer un rato, pero no mucho. Las emociones vienen cuando vienen, de ahí que sea importante aprender a gestionarlas y a vivir con ellas de una manera saludable. Por mucho que queramos, no podemos agendar las emociones. Yo muchas veces me veo como un manual de instrucciones diciendo a la gente de mi alrededor. No te asustes, solo necesito llorar un poquito. Incluso me he visto pidiendo permiso para quejarme. Pero personalmente me ha venido muy bien para que mi crítico interno no me atacara con las normas sociales de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Para que no me flagelara porque soy psicóloga y no debería mostrar mis sentimientos. La realidad es que si mantenemos las emociones al día y actualizadas, entonces saldrán de una manera normal y no en explosión, que es lo que realmente es desadaptado.